Bien, muy buenos días, mis amados hermanos, que la paz, la gracia del Señor sobreabunde en cada uno de sus corazones. ¿Cómo están? Bien, mejorando y a Cristo esperando. Amén. Amén, si le estamos esperando, aún en medio de tiempo de pandemia. Generalmente cuando yo subo, digo mira a la persona que está a su lado, generalmente esa es la dinámica, y dígale algo, denle un saludo, mírela, denle una sonrisa, pero hoy usted se va a hablar a usted, mira a quien usted tiene a su lado, aunque le quede a un kilómetro, y denle una sonrisa. Y ahora usted se va a decir para usted mismo, alma mía, Dios tiene control de mí. Dios tiene control de mí, porque de eso vamos a estar hablando en la mañana de hoy. El Dios de los pequeños detalles en el tiempo perfecto de Él. Dios detrás de lo que no se ve. ¿Cuál es el libro que nosotros iniciamos a estudiar la semana pasada? El libro de Ruth, y hoy vamos a estar viendo el capítulo 2. Y antes de ir a la palabra, vamos a tener un momento de oración, hablar con el Dios de la palabra. Señor, gracias te damos. Cuán hermoso es poder estar como un pueblo que somos, tus hijos en tu presencia. Cuán enorme es este privilegio, cuán alto y sublime es este honor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos has alcanzado con tu misericordia y con tu gracia. No somos merecedores, no éramos merecedores de tanto. Pero gracias por darnos a Cristo. Y gracias por poder disfrutarle a Él, aún en medio de nuestro cuerpo, de pecado y debilidades. Y gracias, oh Señor, porque nuestra esperanza es que un día le veremos como Él es y seremos como Él. Padre, dirígenos en esta mañana y habla a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gedeones Internacionales. ¿Han escuchado este nombre, esta institución que distribuye los Nuevos Testamentos o libritos azules en muchos lugares? Es un ministerio muy conocido y distribuye un millón de copias de las Escrituras cada seis días. Ha distribuido desde sus inicios más de dos billones, dos mil millones de copias del Nuevo Testamento. ¿Usted sabe cómo inició Gedeones Internacionales? Fue una coincidencia, una casualidad. Mi mamá incluso allá en el campo, en Yásica, encontró un librito de eso y ese fue el medio que el Señor utilizó para hablarle su palabra y llegar a los pies de Él. Pues ese ministerio inició en una noche de otoño, en el año 1898, con un hombre llamado John Nicholson. Él llegó a un hotel en Wisconsin alrededor de las nueve de la noche y él necesitaba una habitación, pero todas las habitaciones estaban llenas. En aquel tiempo era muy normal que la persona compartiese en habitaciones, así que el empleado del mostrador le dice que si a él no le importaba compartir habitación, habitación, la habitación número 19, con un extraño que estaba allí que se llama Samuel Hill, se llamaba. Nicholson dijo, no, no, no hay problema. Así que ubicaron al señor Nicholson junto con Samuel en aquella habitación. Y cuando él va a dormir, que entra en su cama, él está leyendo la Biblia y el que está al lado, no apaga la luz, enciende la luz y se pone a leer la Biblia. Y el que está al lado dice, pero entonces, usted me perdona. Lo que pasa es que yo le dije a mi mamá, cuando ella estaba a punto de morir, yo le hice una promesa de que toda la noche yo iba a leer mi Biblia. Pero Samuel le dijo, no, 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 no hay problema. Mejor léale en alta voz, porque yo también soy cristiano. Así que leyó en Juan capítulo 15 y luego los dos se arrodillaron para orar y se quedaron despiertos hasta las dos de la mañana y estaban discutiendo de las necesidades de los cristianos que viajaban. Y ya por ahí iniciaron las ideas del ministerio y ya saben todo lo que tenemos. ¿Cómo inició? De una manera casual, este ministerio mundial. Y quizás alguno está diciendo de ahí abajo, no, Juan José, no fue casualidad. Y si usted está diciéndome eso, yo le digo, está en lo correcto, no fue casualidad. En Dios no hay dados al aire, no hay coincidencias, el azar no es el factor. Me gusta mucho como dice Matthew Henry, un comentarista. Él dice, hay un Dios que gobierna en el mundo para que todas las cosas no sucedan por casualidad. Y él añade, no, ni siquiera el evento más pequeño ocurre, sino bajo la dirección divina. En Dios no hay casualidad. Y es precisamente eso lo que nosotros vamos a estar hablando en esta mañana en el libro que ya iniciamos a estudiar la semana pasada, el libro de Ruth. Una historia pequeña que nos habla de la gran providencia de Dios. Por si alguno no sabe lo que es la providencia, es esa doctrina que nos enseña que Dios en su gracia está orquestando todos los incidentes, todos los eventos aparentemente aleatorios en nuestra vida, una serie de milagros cotidianos para que cumplan sus gloriosos propósitos en su voluntad. Dios tiene control de cada detalle en toda su creación a lo largo de toda la historia. Así que le pedí al Señor, oh Señor, permítenos ver la grandeza de tu soberanía, la grandeza de tu providencia y también permítenos confiar en que tú eres un Dios que provee cuando vemos este pasaje. Antes de leer el capítulo 2, ¿dónde lo dejamos la semana pasada? Ustedes vieron el capítulo 1, que hasta el momento no es un capítulo de muchas buenas noticias que nosotros podamos decir. De hecho, casi no hay ninguna buena noticia. Iniciamos con un viaje desacertado a Moab, tres funerales, tres viudas, un triste y amargo regreso de aquella viuda o dos de ellas a Belén. Noemí entiende que Dios le está tratando con dureza, que está pasando el juicio sobre ella y su corazón está lleno de amargura. Y quizás la única nota positiva, el único aspecto que uno puede resaltar como algo positivo, es la increíble, sorprendente, hermosa declaración de amor y lealtad de Ruth a su suegra. Y nosotros debemos decir, cuando nosotros lo vemos con los ojos humanos, que la situación de aquellas dos viudas que regresan a Belén era muy difícil. Usted se imagina dos viudas tratando de abrirse camino en el mundo antiguo, en la sociedad israelita, con el agravante de que una de aquellas dos viudas, la más joven, Ruth, era de una raza despreciada por los judíos. Pero como vamos a ver en este segundo capítulo, Dios tiene control de todas las cosas cada día y milagros ocurren cada día en el pueblo de Dios bajo el disfraz de la coincidencia. Y este capítulo 2, básicamente es la narración de 24 horas. El primer capítulo, diez años, los primeros cinco versículos. Aquí vamos a tener una narración de 24 horas. Y vamos a ver el capítulo 2 de Ruth. Ustedes recuerdan cómo terminaba el último versículo del capítulo primero, diciendo que llegaron a Belén, ¿cuándo? Al comienzo de la cebada. Y vaya anotando todas las coincidencias. Quizás esto puede parecer un pequeño detalle, que puede parecer casual, pero créanme que no lo es. Ruth y Noemí llegan a la ciudad en el momento justo, no a la mitad de la siega, de la cosecha, de la cebada, no al final, sino al principio, en el momento perfecto. Y como vamos a ver más adelante, el tiempo de Dios es perfecto. Puede que en muchos momentos, en ocasiones, nosotros estemos apresurados, que tengamos prisas y no retrasamos, pero Dios es el amo del tiempo. Nunca es demasiado pronto, demasiado temprano para Él, así como nunca Él llega un segundo más tarde. En el momento preciso, apropiado, Él realiza su voluntad. Y es en este momento donde se van a desencadenar una serie de eventos que van a tener repercusiones sobre toda la humanidad. Oiga bien, no era solamente sobre la vida de Noemí, de Roth, del mismo Boaz que va a aparecer en escena, sino que dentro de ese plan entramos tú y yo, tres mil años atrás. Toda la historia del mundo va a ser afectada. Consecuencias extraordinarias en un día ordinario, porque ese es el plan de nuestro Dios extraordinario. Así que llegan en el tiempo de la cosecha y dice el versículo uno, que Noemí, ahí va presagiándose. Recuerden cómo llegó Noemí, desanimada, sin esperanza. Pero dice el versículo uno, que es la primera escena, tenía Noemí, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Este versículo ya viene trayendo notas de esperanzas en aquella, en medio de estos acordes menores del sufrimiento de esta familia. Dice el escritor, miren, Noemí tiene un pariente de su marido y dice nuevamente que ese pariente era de la familia de Elimelech dos veces. No sabemos el parentesco, pero sí sabemos que había parentesco. Y el autor del libro quiere resaltar esto, porque en el tercer capítulo, versículo, vuelve y dice el cual era de la familia de Elimelech. Si usted quiere entender un poquito lo que el autor quiere decir, él está diciendo, él era del clan, de alguien que puede redimir a Noemí. Noemí, momento anterior en la lectura, en su amargura, ella no podía contemplar este hecho. Yo me fui llena, llegué vacía, nada hay que yo pueda hacer. Ella no podía contemplar que había un Redentor. De hecho, había más de uno, pero en el capítulo 3 había que pedirle permiso a otro. Pero como suele suceder en la amargura, nuestro entendimiento puede quedar cegado. Hermano, cuidado como nosotros pensamos, meditamos en los momentos de amargura, porque muchas veces no lo hacemos bien y perdemos de vista cosas que Dios tiene para nosotros. El asunto es que Noemí no estaba viendo a este pariente, pero el autor dice, hay un pariente que puede redimir. Y dice el nombre, es vos, que era un hombre rico. Y esa expresión puede traducirse como un hombre rico e influyente. De hecho, así lo traduce la nueva traducción viviente. Un hombre de influencia en la comunidad, como también otra traducción lo dice. Era alguien que tenía peso y era conocido en aquella comunidad. Y dice el versículo 2, miren, yo quiero que miren su Biblia ahí, como le hicimos la semana pasada. Ponga el dedo, el ojo en su Biblia y lea conmigo versículo 2. Y Ruth la moabita, siempre la moabita, como que no se le va a ese detalle. Dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le dijo, ve, hija mía. Para entender esto, es bueno nosotros destacar que Dios mismo había establecido para los judíos ciertas normas que ayudaran a los pobres. A los pobres. Levítico capítulo 19, versículo 9 y 10, dice, cuando ciegues la miez de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Es decir, los cegadores pasan, hay espigas que se van a caer. Él dice, no se devuelvan a recoger eso que se cae en el piso, déjenla ahí. Y dice, el versículo 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y el extranjero, tú lo dejarás. Yo, Jehová. Todo eso que se cae, déjalo, déjalo para el pobre, para el que no esté acá. Podemos decir que era como uno de los programas de asistencia social de Israel. Los granjeros no debían cosechar sus campos completamente para que los pobres y necesitados pudiesen venir y espigar lo que sobraba de ellos. Y de manera personal, me parece que esta era una manera fantástica de ayudar a los pobres. Por un lado, los granjeros podían ser llevados a tener un corazón generoso, pero también, por otro lado, a los pobres se les llevaba a ser activos y a trabajar para obtener su comida. Muchas veces en el evangelismo comunitario de salud, que encabeza nuestra hermana Flora Irán, se enseña cómo producir, cómo manejar su propio dinero, más que dar muchas veces, porque tú puedes resolver un problema en un momento. Pero si tú produces, ya tú puedes tener tus medios de asistencia. Esta ley enseñaba, miren, tienen que trabajar, ser activos. Y Ruth va a aprovechar esta coyuntura, como nosotros decimos. Va a hacer uso de los derechos legales que fueron otorgados por Dios en su ley. Y noten que Ruth no empieza a revolcarse en la autocompasión. Oye, tantas tragedias que yo he vivido con mi suegra. Esto no es fácil. No. A ver, ¿quién me ayuda? Usted no la ve haciendo eso. Otro dato interesante. Ella quiere ir a trabajar, a cosechar, a recoger espigas. Ella no va con un plan en la mente de encontrar un marido. Ella no está pensando, oye, si yo trabajo, tal vez conozca a mi futuro esposo de esa manera. Ella, déjame prepararme para ir a los campos de madre vieja. A veces uno decía así cuando joven. Y me voy a llevar para ver, a ver si allá el Señor me tiene la sierva. O la muchachara. No, no, ella no está preocupada por eso. Ella lo que está es preocupada por proporcionar comida para su suegra y también para ella. Y su suegra le dice, vete mi hija, ve hija mía. Y es así como dice el versículo 3, note conmigo, que fue ella. Fue pues, y llegando, espigó en el campo de los cegadores. Los campos no tenían letrero, ni siquiera estaban cercados. Y aconteció, y esa palabrita ahí, aconteció, es una palabra que en el hebreo, un tanto difícil de traducir. Pero puede traducirse como, y el autor lo hace a propósito. Y aconteció que de manera casual, que coincidencialmente, eso es lo que está diciendo el texto. Que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia del Imelec. ¡Qué casualidad! Pero lo mismo que pasa en el versículo 4, la misma expresión. Y aquí también puede traducirse sorpresa y casualidad nuevamente. ¡Sorpresa! La coincidencia, sigue a la coincidencia, dice un comentarista. Yo digo, más bien, la providencia, sigue la providencia. Dice, y es aquí que vos vino de Belén y dijo a los cegadores, Jehová, sea con ustedes. Era un hombre piadoso. En el primer versículo vemos que era un hombre rico, influyente, que tenía voz en la comunidad. Pero aparte de todo eso, era alguien de piedad. Y que tenía una buena relación con sus empleados. Miren cómo hablan ellos, los notables intercambios. El Señor sea con ustedes. Jehová sea con ustedes, dice Él. ¿Y cómo responden ellos? Que el Señor lo bendiga. Responden el saludo normal en hebreo. Shalom. El Señor de paz o la paz. Sean como ustedes, era como el hola de nuestros días. Ellos gozaban de una buena relación. Afecto, respeto mutuo. El Señor te bendiga. Ellos no están diciendo, quizás, como hablan algunos de entre dientes. Oye, que Dios los bendiga, explotador. No, ellos lo están diciendo de corazón. El Señor te bendiga. Y dice el versículo 5. Miren a voz. Y va llamando a Rue. Que voz ahora se fija en Rue. Miren cómo va dándose todo este encuentro. Coincidencia tras coincidencia. Vos dijo a su criado, el mayorodomo de los cegadores. ¿De quién es esta joven? En otras palabras, identifíquenla. Eso más literalmente. Él no dice, ¿quién es esa? Noten que él está diciendo, ¿de quién es esta? En otras palabras, ¿a quién pertenece? ¿De qué familia forma parte? Y antes de continuar, yo quiero volver a resaltar todas las cadenas de eventos, de coincidencia que tienen que darse para que este evento ocurra. Nosotros vimos en el primer capítulo, la semana pasada, la manera tan extraordinaria como Ruth llegó a Belén, ¿verdad? ¿Usted ha pensado cómo fue que llegó Vos? Si usted ve la historia, usted se va a dar cuenta que la mamá de Vos era una mujer prostituta. Una mujer ramera de Jericó. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Raab. Y esa mujer que había decidido ayudar al pueblo de Israel, refugiarse en el Dios de Israel, se casó con uno de los jefes principales de la tribu de Judá que se llamaba Salmón. Así que Raab y Salmón tuvieron un hijo que se llamó Vos. ¿Saben dónde nació Vos? Dios en Belén. Ahora yo le pregunto, ¿usted puede ver a Dios obrando detrás de esto que quizás nadie puede ver? Dios detrás de lo que no se ve. Ruth llega de manera casualmente casual, como ha dicho alguien, al inicio de la cosecha de la ceballa. De manera casualmente casual, por coincidencia, va a expigar al campo de aquel hombre que casualmente casual, era alguien que podía redimirle los campos de Vos. Y por si acaso, era un hombre que en ese momento estaba soltero. ¡Oye, qué casualidad! Alguien de la comunidad, rico, influyente, debía ser un soltero codiciado, pero está disponible. ¡Wow! ¡Cuántas casualidades! Y como si fuese poco, dice el texto, que Vos pone los ojos en Ruth. Ya yo sé que aquí algunos están pensando, amor a primera vista. Se le pusieron los ojos a Vos como dos medios pesos. El corazón empezó a palpitar. El estómago se le quedó en el aire. Mira, hermano, yo no quisiera matar el romanticismo. Yo sé que había un interés en Job por todo lo que va a pasar más adelante. Pero quizás si nos concentramos en ese romanticismo, no digo que no, que no hubiera algo, podemos perder de vista otros aspectos de la historia. Vamos a ver un poco más. Dice el versículo 6, que él pregunta, ¿Quién o de quién es esa muchacha? El criado, el capataz, el mayorodomo de los cegadores, dice el versículo 6, dijo, es la joven, y miren otra vez el epíteto, el calificativo, Moabita, el autor quiere resaltar eso, esa no es de aquí, esa no merece, está con el pueblo, quizás. ¿Qué volvió con Moemí de los campos de Moab? Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas. Y antes de continuar en el reporte de vos, yo quiero que usted haga un anal, un pare, un alto, y mire la actitud con la cual se está conduciendo Rod en todo momento. Mire, a mí no deja de sorprenderme cómo esta joven de un trasfondo pagano tenía una actitud tan llena de veritud. Oye, el capataz está diciendo, ella vino, ella no vino reclamando, mire, dice Dios que en la ley, en Levítico 19, yo tengo derecho a despigar en este campo, ella podía decirlo, pero ella va con una actitud sumisa, te ruego que me dejes recoger y juntar tras lo que están cegando. Y dice el versículo 7, él dando el reporte, el capataz, entró ella pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni por un solo momento. Y Job y vos está escuchando esto y quizás se está impresionando. Más adelante nosotros podemos ver que ya vos había escuchado algo de Ruth, él no la conocía personalmente, pero ya él había tenido una buena reputación de ella, pero ahora con esto que está diciendo el capataz, él debe quedarse aún más sorprendido, es una muchacha humiza, pero también trabajadora, laboriosa, y ¿saben qué? Que luego de ver todas estas coincidencias para que el evento se dé, que vos te dices déjame hablar con ella, no dice el texto cómo fue, si él va y le dice hola joven, es usted de Moab, yo soy joven, vos, no, no dice, pero uno debe presuponer que fue, se presentó, la saludó, y él le dice oye hija mía, le dijo la Moabita, oye Moabita, no, no le dijo así, oye hija mía, ya empieza a tratarla con bondad, con gracia, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, versículo 9, mira bien el campo en que siguen, y síguelas, porque yo les, yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengase, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados, él no la empieza a tratar como una forastera, como una extranjera, como alguien excluido de la sociedad, él empieza a tratarla con gracia, ahora está en aquel lugar que por la providencia de Dios, ahora va a encontrar compañía, oye tenía a Noemí, pero ahora también tiene la compañía de todas aquellas muchachas trabajadoras, o no necesariamente eran muchachas, el texto no lo dice, pero tenía otras que trabajaban junto a ellas, en aquel lugar iba a encontrar protección, ¿qué dice vos? Yo he ordenado, le he dicho a los criados que no te molesten, por eso alguien ha dicho que aquí se está instituyendo la primera política contra el acoso sexual, registrada en las escrituras, dile que no te molesten, era peligroso, pero también iba a encontrar refrigerio, cuando tengas oye igual tú eres parte ya de este grupo como cualquier israelita, ve y participa con ellos, por si esto fuese poco, miren lo que dice el versículo 14, por eso no dice hay cierto interés, y vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come wow y moja tu bocado en el vinagre y ella se sentó junto a los cegadores y noten aquí que esto sí y él vos le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró Ruth comió de la mano de vos acabando de conocer en ese mismo día y vos le sirvió como ven le sirvió un plato algunos dicen fue una ñoña porque hasta comió y le sobró pero más versículo 15 y 16 Ruth luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también entre las gavillas y no la avergüencen dejen también caer para ella algo de los de los manojos y lo van a dejar para que lo recoja y no me le llame la atención no la reprendan versículo 17 espigó pues en el campo hasta la noche wow y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada algunos dicen que un efa equivalía a 30 de 30 a 50 libras todo eso en un día habla de la diligencia y la laboriosidad de Ruth y esa quien nuevamente llega el que dice tú vamos que están enamorados alguien que está yo no digo hermano que no le haya llamado la atención pero me llama más la atención de cómo está reaccionando él y la respuesta o la reacción de Ruth cuando se le acerca a vos que fue lo que Ruth dijo versículo 10 ella baja su rostro y se inclina en tierra yo no soy digno de estar aquí que soy yo y hace una pregunta impresionante porque he hallado gracia la palabra que aparece tres veces porque yo he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas otra versión dicen para que tú te fijes en mí otra para que tú me ayudes si yo soy extranjera ella está consciente de que ella no tiene ningún tipo de alimento y se maravilla por la bondad de este hombre dice pero porque yo he hallado gracia porque me tratas también en el versículo 13 ella misma va a decir que ni siquiera estaba a la altura de una de sus criadas y vos le responde en el versículo 11 mira yo he sabido todo lo que has hecho con tus suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde tú naciste viniste a un pueblo que antes tú no conociste eso es lo que le está llamando la atención a vos note que el autor no está poniendo énfasis en la apariencia de Rod en su apariencia exterior no sabemos su altura no sabemos el color de su cabello no sabemos el color de sus ojos no conocemos ninguna de la parte de su cuerpo pero la biblia el autor si está enfatizando las cualidades de su carácter más que su apariencia y cada foto que nosotros vemos de esta muchacha la retrata como una joven hermosa y atractiva pero seamos honestos hermanos Ruth en ese solazo desde la mañana recogiendo sudorienta debe estar como que no era la mejor presentación para ella conquistar el corazón de alguien pero a vos le está llamando lo que él está alabando es más bien su carácter piadoso más que la apariencia externa y está mostrando lo que debe mostrar el carácter el verdadero adorno de una mujer piadosa eso es lo que más de mil años después Pedro va a decir en su primera carta hablando de la mujer que vuestro atavío no debe ser el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que este grande estima delante de Dios porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres ese espíritu sereno apacible delicado que es parte de la fe en Dios este grande valor estima delante de Dios es algo de una mujer piadosa y cuando usted analiza la historia no todas estas mujeres tenían el mismo temperamento no tenían la misma personalidad pero exhibían ese incorruptible adorno de estima delante de Dios y vos está viendo eso y dice el versículo 12 Jehová él recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de quién de parte de Jehová no de parte mía él se estaba viendo como un instrumento en la mano del Señor para seguir ayudando el Dios de Israel y añade bajo cuyas alas has venido a refugiarte quizás la imagen de una pequeña ave acorruzando acorrucándose bajo las alas de su mamá adoptiva es una muestra de confianza y seguridad así que Rod era una forastera quizás algunos la habían como una instruza luego una espigadora pero ahora está en el borde exterior del círculo círculo interior de vos usted ve la extraordinaria provisión de Dios no solamente la providencia de Dios como el orquesta todo sino también la provisión como Dios empieza a proveer yo estoy seguro que nunca nunca pensó cuando ella salió en la mañana que yo me voy a trabajar suegra que todo eso le iba a pasar en el transcurso del día entonces vemos la primera escena Dios orquestando todas las cosas coincidencia tras coincidencia vemos la segunda escena como Dios empieza a proveer para esta muchacha que también va a proveer para su suegra pero en tercer lugar vamos a ver la reacción de la suegra la reacción de Noemí versículo 18 lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio hermano no hay tiempo pero lea con imaginación lea como ubicándose en ese momento versículo 19 y 20 y le dijo su suegra vamos a ponerlo así como un poquito en el tono y donde tú has espigado hoy muchacha donde has trabajado bendito sea el que te ha reconocido el que ha puesto sus ojos en ti o el que te ha ayudado y contó ella su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos y como era alguien influyente en la comunidad no en mí debía haber tenido algún conocimiento de ese vos y dijo no en mí a su no era bendito sea el de Jehová no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos él es bueno miren como empieza a cambiar ya el pensamiento de no en mí de amargura ya empieza a ver la bondad de Dios y después dijo no en mí nuestro pariente es aquel varón y es uno de los que pueden redimirnos oiga ahora no en mí como que se enciende el bombillito mental e inicia a buscar soluciones a celebrar la bondad de Dios celebra quizás el hecho de que haya ido a ese campo a espigar y esa está la misma mujer que había dicho no 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 me llame no en mí llámenme mara amarga porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso es esta la misma que ha dicho que el todopoderoso me ha afligido claro que sí pero ahora ya no solamente está viendo la soberanía de Dios sino que puede ver más claramente el plan de Dios sobre su vida y está entendiendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien como alguien ha dicho en un instante ahora no en mí cambia de humor de actitud y hasta de doctrina acabó de llegar y miren cómo está Noemí ella estaba clara en la soberanía de Dios pero había perdido de vista su bondad y Ruse fue al campo cuando se fue al campo si mija que el Señor te bendiga que te vaya bien no 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 ve hija mía que yo te cuide ella ha pasado ahora de la desesperanza a la esperanza de la queja a la gratitud por eso decíamos la semana pasada y decimos hoy hermanos en medio de circunstancias difíciles no permitamos que la amargura cegue oscurezca de nuestros ojos el plan de Dios porque tal y como cantamos ahorita aunque usted no lo pueda ver él está orando Dios está detrás de lo que no se ve y aunque en este momento ya no conocen cómo va a terminar la historia ya no es mi madura veterana en cierto sentido puede proveer como que hay un interés de voz no manifestado y dice el versículo 21 y Ruth la moabita otra vez la moabita dijo además de esto mire eso era lo que me ha dicho júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi ciega y es decir quédate aquí hija mía por lo que me dijo y escuchen el consejo de Noemí y Noemí respondió a su nuera ay sí mi hija mejor es que salga con sus criadas no se te ocurra que te encuentren en otro campo y que hizo la obediente Ruth bueno estuvo pues con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la de trigo que duraba tres meses hermano tres meses pero yo digo bueno había cierto interés pero vos como que estabas un poquito lento como que verdad y uno se puede imaginar en esos tres meses que iba Ruth y llegaba a la casa y venía la suegra Noemí dime mi muera viste viste a vos hoy y no te dijo nada no te invito a comer como las otras veces como quizás el interés pero así pasaron los tres meses y no pasó nada Noemí se iba a inventar un plan tremendo que lo vamos a ver en la próxima no lo vamos a ver hoy porque el capítulo 3 ella no se va a quedar de brazos cruzados y tiene un gran plan pero hasta este momento nosotros podemos destacar que nuestro Dios tiene control de todas las cosas aplicaciones prácticas porque el tiempo se nos fue hermano si usted no se ha dado cuenta Dios tiene control de cada uno de los eventos situaciones circunstancias que ocurren en nuestra vida lo voy a poner un poco más personal de cada evento que Dios tiene en tu vida que ha ocurrido en tu vida Dios tiene control yo me he puesto a hacer análisis de mi vida desde pequeño y digo señor pero es que ciertamente tú me has guardado creo que en otras ocasiones le he comunicado que cuando yo tenía como 11 12 años de edad les he dicho yo venía como en esa la edad del pavo una rebeldía y yo le hablé mal a un adulto que eso en aquel momento eso era algo tremendo miren y yo le hablé mal a ese señor y de una vez sentí que el espíritu me dijo Juan tú no estás bien y mi papá tenía un motor que yo dije que lo tomaba y voy y que se lo bajaba de la calzada y fui a bajárselo de la calzada y el motor se me quedó acelerado ustedes saben donde llegué yo a una fritura que había en la esquina y cuando yo caí en la fritura había un caldero de manteca que ahí metí yo el pie y cuando me quitaban el pantalón la piel y yo lo único que dije en ese mismo momento señor gracias oiga un niño de 11 12 años de edad señor gracias porque tú me estás matando este orgullo y miren que sí me ayudó mucho ese evento pero eso es uno solo de todos los eventos que yo tengo para contarles porque Dios está guiando todas las cosas para nuestro bienestar que primariamente no es que tú tengas muchas cosas materiales sino que tú tengas un carácter conforme al de Dios y miren puede que nosotros no entendamos nuestras circunstancias en el momento y que reaccionamos pecaminosamente pero las circunstancias son las huellas digitales de Dios y aunque no entendamos lo que Dios está haciendo Él es un Dios sabio Él es un Dios bueno Él es un Dios compasivo Él es un Dios que va a llevar tu vida y mi vida a puerto seguro y esa es la gran aventura de la vida cristiana créanme hermanos no hay detalles insignificantes no hay momentos desechables nuestras vidas dice David están en las manos de Dios en su mano que está en nuestro tiempo y nosotros podemos verlo a la luz de esta historia no hay casualidades debemos confiar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien en segundo lugar el tiempo de Dios es perfecto podemos tener prisa retrasarnos Dios es el amo del tiempo nunca es demasiado pronto nunca es demasiado tarde para Él Él siempre actúa en el momento apropiado y tomando la opción indicada dentro de un millón de opciones para su gloria y para el bien de su pueblo el tiempo de Dios es mil veces mejor que el reloj atómico el supuestamente reloj más perfecto y Él va a abrir camino en el momento perfecto en tercer lugar lo voy a decir en una sola frase los milagros extraordinarios ocurren en días ordinarios vuelvo y digo te pensó Noemí pensó vos pensó pensó Ruth que en ese día iban a ocurrir tantas cosas un nuevo comienzo y mira mi hermano y quizás si hay algún amigo presente con nosotros no importa cómo fue el ayer siempre va a haber un nuevo día Noemí tuvo un nuevo comienzo cuando pensó que todo estaba perdido Ruth tuvo un nuevo comienzo y déjenme decirle que cada uno de nosotros tenemos un nuevo comienzo porque nuestro Dios es el Dios de los nuevos comienzos podemos confiar en Él si hay alguno que está abatido por la traída del pecado puedes recomenzar en Dios y si hay alguno que no le conoce buenas noticias hay un Salvador que murió por ti que no te rechaza Él es el agua de vida Él es el pan del cielo y la misericordia siempre triunfa sobre el juicio la gracia sobre el pecado la vida sobre la muerte así que en esta mañana tú puedes venir a los pies del Señor Él está dispuesto y está disponible para dar lo que tu vida la provisión que tu corazón necesita Él ya la dio en Cristo Jesús Padre gracias te damos por tu palabra prospera la en medio nuestro y gracias por ser un Dios que tiene control aún de lo que nosotros no podemos percibir te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén que el Señor nos bendiga mis hermanos Amén Amén